Es complicado, porque bueno, del estado de salud de Kate, que estaba leyendo aquí, hay un montón de publicaciones, que se supone que habló algunos miembros del servicio personal de Kate Middleton, que tampoco han podido ni verla ni hablar con ella, ni siquiera sabía de la cirugía hasta que se anunció, que lo pidió por sorpresa, solo unas pocas personas saben lo que realmente está pasando, y son bien herméticas, guardan silencio, una fuente de un tabloide, dice que Kate había recibido alguna visita, incluso la del rey, que está recibiendo tratamiento de cáncer. En ese mismo lugar. Pero doctor, ¿sabe qué? Aprovechando que usted está aquí, desde tempranito. ¿Cómo está? Bien, bien. Me gustaría preguntarle, ¿en qué situación una persona tiene que ser sometida a un coma inducido? Bueno, no se usa tan frecuentemente y habitualmente en situaciones en que hay que disminuir su metabolismo para que no sufra daño. Por ejemplo, cosas en el ámbito neurológico, cerebral, muchas veces con aumento de la presión intracraniana requieren bajar la actividad. Pero también algunas situaciones, una cirugía muy compleja, con muchos dispositivos, requiere también mantener algún tiempo, por lo menos en coma inducido, con fármacos. O sea, ¿se opta por el coma inducido para que el tratamiento sea más efectivo? Es como una medida protectiva. Lo que se hace es, se duerme a la paciente o al paciente profundamente y se mantiene en esas condiciones para que su metabolismo baje al mínimo y se recupere más fácil. O porque tiene unos dispositivos que lo invaden, muy delicados, que si estuviera despierto, se moriría mucho. Durante la pandemia con los respiradores artificiales, evidentemente la persona no puede estar con un tubo acá, digamos, consciente, entonces se la duerme. O sea, cuando hay procedimientos muy invasivos también, se opta por farmacológicamente inducir un coma. Por ejemplo, si el trabajo que hace para respirar es muy incómodo, doloroso, y sufriría si estuviera despierto, se le duerme artificialmente. Pero eso después se disminuye la sedación y la persona despierta. Pero una persona que está afectada por, o que está recibiendo un tratamiento, en este caso como el Rey, por ejemplo, por un cáncer, si estuviera con un coma inducido, usted dice, algo pasa ahí, porque efectivamente para inducirle un coma, quiere decir que tiene que recibir un tratamiento más o menos cototo. Pero es que quien está con coma inducido es Kate, estaría. O bueno, cualquiera de los dos, luego de una cirugía. Y que además, una cirugía, después ella sale, se ve, por lo menos en la foto se comunica, y después estaría en un coma inducido, quiere decir que o tuvo un problema, o alguna recaída, o algo un poco operativo. Algo pasó, pero no debe ser nada... La verdad es que los comas inducidos se reservan para muy pocas condiciones y habitualmente graves. Es algo muy extremo. Muy extremo, o sea, cuadros neurológicos con hipertensión endocriniana, estados convulsivos, fallas respiratorias muy graves con oxigenación muy baja, cirugía muy compleja con muchos dispositivos, o sea, cualquiera sea el escenario, como ustedes van viendo de lo que hablamos, tienen en común un elemento, extrema gravedad. Claro. Así que hay que pensar un poquito. Y ese coma inducido, ¿cuánto tiempo puede durar, doctor? La verdad es que se puede prolongar y hay pacientes que pueden estar por semanas, no hablamos de horas, ni siquiera de días, pueden ser semanas en coma inducido, y luego esto se va gradualmente disminuyendo y la persona puede retomar el comando de sus órganos, de su respiración, e incluso volver a la actividad completamente normal. Ahora, también para prolongarlo por semanas, uno tiene que tener la certeza diagnóstica y pronóstica de que la persona se va a recuperar, porque mantener en coma artificialmente, si no se va a recuperar, no es bueno. Bueno, si habláramos de que está en coma inducido, estamos hablando de una situación de extremo cuidado. Oye, en una mujer joven no son tantas las cosas que producen algo así. Tiene 42 años. Sí, tiene 42 años y lo único que se ha informado es que ella tuvo una intervención abdominal. Pero resulta que como antecedente, doctor, sabemos que ella estuvo en la London Clinic, que es una clínica que es especialista en el tratamiento del mal del Crohn. Entonces, quizá, por ahí podría ser la respuesta de una intervención abdominal. ¿Qué es lo que es el mal del Crohn? La enfermedad del Crohn es una enfermedad que afecta al cól. Si tenemos la COVID-19... ¿Ahora está la COVID-19? Ah, ya no, sí. Sí, tengo la COVID-19. Muchas gracias, chiquillos. Ah, es mal del Crohn, doctor. A ver. Si vemos, ayudados por la COVID-19, si vemos en el abdomen, en esta parte por el borde se ve en tono gris, el intestino grueso o colo afecta principalmente esta parte y se pueden generar formaciones inflamatorias y que pueden eventualmente romperse, ¿no es cierto?, dentro del colo. ¿Cuál es el detalle? ¿No es lo mismo que la diverticulitis o los diverticulitis? No, la diverticulitis aparece más frecuentemente después de los 40 años, puede aumentar, son como saquitos. Por ejemplo, esta es una enfermedad que puede producir obstrucciones, por ejemplo, se puede apretar una parte y cerrar. ¿Y eso es lo que habría que operar? ¿Qué supera en la enfermedad del Crohn? En una situación de una complicación, que esto se complicó, podría requerir que no basta con tratamientos que disminuyan la inflamación local o la obstrucción y requiere una cirugía. Entonces pueden ir y recortar un pedacito y restituir el tránsito, ¿no es cierto?, cortan un pedacito y conectan, podría ser necesario si está complicado. ¿Cuál es el problema? Que este colon, en su interior, está lleno de bacterias, de material fecal. Entonces, si uno corta un pedacito, ya hay filtración hacia la cavidad peritoneal. Luego, antes de que uno opere, ocurrió esto, ocurre una peritonitis. Yo soy gravísimo. Gravísimo. ¿Y ese es el riesgo de esa operación? ¿Es el principal riesgo de la operación? Es uno de los principales riesgos y esa peritonitis tiene un nombre, es un poco complicado, pero el nombre es peritonitis estercoracea, porque hay presencia de material fecal dentro de la cavidad peritoneal. ¿Con todas las bacterias que están dentro de...? Con todas las bacterias. Eso puede generar una septicemia. Exactamente, Peri. Eso puede generar una septicemia. Esas bacterias circulan por el cuerpo y no son solo las bacterias, sino la respuesta de nuestro cuerpo para defendernos las bacterias, que es tan intensa, tan, tan intensa, que puede afectar todo nuestro organismo. Y ahí ya estamos hablando... La septicemia significa infección en la sangre, ¿no? Exacto. ¿Y en ese caso, doctor, ahí se le podría hacer un coma inducido? Ahí sí, ahí sí. ¿Qué ocurre? Esa circulación de bacterias y las toxinas bacterianas pueden generar inflamación. Por ejemplo, de los pulmones, que pueden generar un infiltrado inflamatorio en todo el pulmón. Puede afectar los riñones que están atrás y provocar falla renal. Pueden afectar la función del corazón. Y todo a partir simplemente de un foco abdominal. Foco abdominal se complica. Septicemia. Y esta, o sea, este problema, o sea, ya, ok. Pongamos que tiene el mal de Crohn, o la enfermedad de Crohn, se le opera, porque la obstrucción es muy importante. Se dice, ok, la operación fue un éxito, logramos, digamos, sacar el pedazo complicado, unimos el colon, ahora un fuego operatorio. ¿Cuánto dura ese poco operatorio, aprox? Yo sé que eso es relativo en muchas cosas, pero ¿es para que dure tres meses? Hay dos situaciones. Una, que si hay una complicación colónica y que se puede operar y reparar de inmediato, hablamos de una semana, dos semanas. Pero si ha ocurrido una complicación. Es que ahí viene la segunda parte de la pregunta. Ahí es más largo. ¿Cuánto se demora en detectar de que hubo, por ejemplo, un problema? A veces, cuando entran, ya está complicado. Y cuando hacen eso, cambia la técnica quirúrgica. Entonces, si el cirujano dice, ok, estamos listos, pa, Kate, usted se queda acá tres días y el cuarto se va para la casa con dietas tranquilas, ¿cuándo podría aparecer eventualmente signos de que algo quedó mal y que llegó algo y está provocando una peritonitis? Sí, eso habitualmente dos, tres días después empieza a aparecer. Pero ojo, hay otra situación, que ya entran los cirujanos y encuentran que ya están complicados. Y cuando encuentran eso, no pueden cerrar al tiro y restablecer la continuidad del colon, sino que abocan una parte hacia la pared del abdomen y dejan una colostomía con una bolsa hacia el exterior. Y después, meses después, tienen que volver a cerrar. Ahora, todo esto, si fuera ese el escenario... Claro, dentro de tanta especulación, porque ha sido muy, muy poca la información que se entrega, si lo único que se sabe es sobre una intervención abdominal, si se ha especulado hasta que no hubiera sido hasta una intervención estética. Pero, doctor, otros medios también están suponiendo que ella podría tener o estar en estado vegetativo. Bueno, la verdad es que dentro de las complicaciones neurológicas, producto de diversas enfermedades, de las más temibles consecuencias neurológicas que podemos tener es que una persona quede con un daño neurológico muy importante y quedar en un estado vegetativo persistente. Hay un estado en que el cerebro se afecta profundamente y hay una pérdida de las funciones en que ya es el extremo, es fatal. Ya hablamos de muerte encefálica. No es eso, porque ese caso equivale a la muerte y se diagnostica muerte. La muerte clínica, con tres electrocefalogramas planos. Está muerta la persona. Pero lo que viene inmediatamente antes es un estado que la persona es compatible con la vida del cuerpo. El cuerpo sigue viviendo, pero sus funciones cerebrales se han perdido. Eso es un estado vegetativo persistente. Eso es parte de lo que se especula, pero la verdad es que poco sabemos, porque estamos a la espera de que la Casa Real Británica dé alguna luz. Se supone que debería al menos hacer un anuncio durante esta mañana. Venimos hablando de esto durante el fin de semana, o sea, desde ayer específicamente, de que habría un anuncio. Están las señales que se han especulado sobre el logo de la BBC, la British Broadcasting, que es la televisión estatal o el conglomerado de medios de comunicación estatal del Reino Unido. Está esta foto. Muchas especulaciones, Anita, pero ¿cuáles son las que suenan más fuertes respecto de lo que podría pasar esta mañana? Mira, allá son las pasaditas las 12, o sea, ya pasó durante, ya pasó buen rato durante la mañana y no emitieron ningún comunicado. Entonces ya también las personas se están preguntando, ¿será que no van a emitir comunicado alguno? La última vez que Kate fue vista en un acto oficial fue en Navidad y lo que se espera o lo que han dicho oficialmente desde Palacio es que va a ser vista nuevamente en sus labores oficiales, digamos, el 23 de abril, que coincide con el cumpleaños, si no me equivoco, de George y también con la Pascua. Entonces se espera que ella camine con la familia real para esos días, pero falta bastante todavía para esa fecha. Entonces lo que decían también es, porque, claro, dos semanas, efectivamente, pero yo creo, repe, que el error garrafal fue el tema de la foto, porque no era necesario o la credibilidad de verdad se ve muy golpeada porque tal vez si ella estaba convaleciente podrían decir, feliz día de las madres, Kate está en este minuto recuperándose. Ellos dicen que ella está como con licencia, sería algo así para nosotros. Entonces podrían haber dicho, Kate se está recuperando, recién acaba de salir de esta cirugía, pero todo lo contrario, hacen una farsa y levantan esta fotografía completamente editada, photoshopeada, y allí es donde explotan las críticas, las quejas y la preocupación y las teorías de conspiración, repe. Sí, por supuesto. Uno se pregunta por qué siempre hay tanta opacidad en cosas que pueden ser incluso sencillas. Mucho más simple. Sí, una observación práctica. Si es que hubiera una decisión de adulterar una fotografía y tuvieran asesoría médica, esto habla de que solo están ganando tiempo y que la enfermedad o lo que sea que ella tiene es algo recuperable, y que están ganando tiempo para entregar la información o para que ella se recupere. Están ganando tiempo para decir que está bien y no complicada, o reservada, o está... Sí, es que yo estoy de acuerdo con usted, doctor, que probablemente también esta fotografía que estaba photoshopeada, y evidentemente photoshopeada quizá nos desvió el foco, porque en principio partieron las críticas de por qué se había photoshopeado, y se gana tiempo en el fondo para hablar ya derechamente de su estado de salud. Y otra cosa que te quiero preguntar, Ana, porque si su estado de salud fuera tan delicado como se ha especulado en varios medios británicos, ¿cómo ha sido también la forma de relacionarse o cómo se ha manifestado también emocionalmente el príncipe? Porque si fuera así tan grave, uno entendería que de alguna manera lo veríamos más decaído, o más preocupado. O más en la casa, porque no tanto haciendo cosas públicas. Claro. Si la señora estuviera tan grave, me imagino que andaría por la vía viajando, y qué sé yo, po. Y lo otro delicado que también encuentro yo en lo de la foto es involucrar a los hijos. Porque el día de la madre. Claro, sobre todo con el día de la mamá, porque por último, si es que es una foto antigua, tú dices, esta es una foto del recuerdo, no sé, pero no involucra a los niños también en una foto pública. Sí, photoshop. Ana, ¿qué piensas tú de eso? Yo creo que Reppe dijo algo súper importante que pasó con Lavo hace ratito, que ni siquiera los cercanos de, si no me equivoco, seguridad de Kate, supieron o la vieron en el marco de esta cirugía. Y también uno se pregunta, ¿será que entró en estado de gravedad a esta clínica? Porque no la vimos a diferencia de, como sí vimos a Carlos entrar, ¿por qué no la vimos entrar ni salir? ¿Y por qué han pasado tantos días o por qué pasó tantos días hospitalizada? Que es lo que también llamaba muchísimo la atención. Ese detalle yo creo que es clave. Ahora, lo otro que me preguntabas también era el tema de la teoría que tiene más, que gana más relevancia, es efectivamente la de la separación. Porque lo que se comenta entre británicos o entre las personas del Reino Unido, es que William le habría sido infiel y que efectivamente también esto es parte para ganar tiempo en el marco del escándalo o el remesón que podría provocar un divorcio, un nuevo divorcio, digamos, en la familia real, que ya sabemos lo que eso acarrea. Reppe. Claro, porque si imagínate, ya hablamos de un divorcio que sería la consecuencia de lo que empezó a especular el año 2019. Ahí estamos viendo la fotografía de... Ay, la fotografía, la fotografía tendencia... Acierto fotográfico, un aplauso para el fotógrafo, pero... No es un acierto fotográfico, porque esa fotografía habla por sí sola. La de la izquierda, ahí, ella, 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 ella es Rose. Sí. Rose. Y ella, la de allá, es Kate. Y el del medio, es William. Y con su cabizbajo, él bajó la mirada. Él ahí como... No, ya, desesperado. No, pero que está muy buena la foto. Mira, hay otra. Otra fotografía. Sí. En que aparecen los tres. Y mira, mira la actitud, la cara de William. No, hoy será, pero mala foto. Y la cara de Kate. Es como que su cara lo dice todo. Pero y ella, la cara de Rose, ¿qué dice? No, así como... Resignada. Una mujer resignada. O está como nerviosa. Está como nerviosa. No, dentro de qué, especulando de si todo fuera real. Si todo fuera verdad, obviamente. Lo que pasa es que la fotografía está muy buena. Pero bueno. Bueno, entonces, por ejemplo. ¿Prisisla? Sí. Ana. Hay un pelito más en la sopa. Ella cumplió años en medio de todo este escándalo. Rose. El 15 de marzo, ella estaba cumpliendo años en medio de todo el escándalo, el secretismo. Y lo que decían, será que va a hacer una fiesta como para que expresar que todo está normal, que no ha cambiado nada. Que sigue con David, que es el marqués. Ella es marqués hoy en día. Ellos siguen casados, por supuesto. Tienen tres hijos. Unos gemelos y otro más pequeño. Entonces, cumple el 15 de marzo, 40 años, esta exmodelo. Y las personas se preguntaban también si efectivamente iba a ser esta gran celebración para dar cuenta de que todo está normal. Ah. A tirar por la casa de la ventana. Y además que eso es pronto. Es ahora en abril, Ana. Es el marido de la... Este es el marido de la... Claro. Fue el 15 de marzo. Sí, ese es el marido. Él es el marqués. El fotógrafo. Mira. Ella comparte un departamento con el... Ah, no. Es él el que comparte el departamento con el fotógrafo. Ah. Claro. Él es el marqués, que es David Roxavage, que es un marqués de Chamondelet, algo así. No sé muy bien cómo se pronuncia y me disculpan. Pero él es el que tendría esta estrecha amistad con el fotógrafo francés. También muchísimo mayor, porque yo les decía que Rose es 25 años, menor que su marido. Entonces, él es el que dejaría mucho rato o mucho tiempo sola a Rose, porque comparte en esta casa preciosa del siglo XIX con este fotógrafo, que es un fotógrafo de la elite, un fotógrafo con mucho rosa social, amigo en su juventud de Salvador Dalí, nada más y nada menos. Bueno, entonces, esa es, digamos, la patita que podría hacer sentido con la íntima relación de Rose y William, que además yo les decía, eran vecinos. Ah, es rara la relación de Rose con el marqués. ¿Ese es el fotógrafo? Este es el fotógrafo. Ya, pero el fotógrafo necesita que le enmarqués la foto. Lo tenía ahí, lo tenía ahí. Y eso fue vos. Aquí entendamos. Entonces, este caballero acá, el fotógrafo, que vive con el marqués, que vive con el marqués, ya, con ese marqués que está ahí, que es 25 años mayor que la Rose, que está allá, que se supone que vendría a ser la, el interromántico del príncipe que le está dando la mano ahí. Sí. Y que ella, en el fondo, el cuento del fotógrafo con el marqués, no solamente por el tema que acabo de decir, sino que porque la dejaría mucho rato sola, Rose. Sí. Y eso, William diría, mmm, parece que he visto un lindo gatito. Entonces, que ahí habría un match, y que Kate, esto lo habría sabido, y que Kate estaría indignada. Es que todos nos enteramos de eso, porque hay imágenes, hay un video de una fiesta en el que él estaba muy cerca de Rose. Bueno, pero sí. Mi diagnóstico clínico, mi diagnóstico clínico, es que eso es más complicado que una enfermedad de Crohn. Ah, sí. Es el caso más grave. Sí. Ya, pero como esta cuestión se arrastra de 2019, doctor, igual convengamos que si esto, pongámosle el siguiente escenario, ha sido verdad, o los rumores son muy fuertes, o en la interna, William no ha sabido explicarse bien con Kate, de dónde viene todo esto, por qué la foto bailando, porque hay una foto en una fiesta. Esa. Ya. Entonces, eso también puede afectar la salud de una persona de largo plazo. Sí, claro. Oye, si una persona se puede enfermar efectivamente porque está pasándolo tan mal que deriven una enfermedad. Sí, sí, los quiebres matrimoniales, las dificultades matrimoniales afectan duramente la salud, cuando hay hijos de por medio, ¿no es cierto?, una familia constituida. Y además, si esto afecta, tiene visibilidad pública, puede afectar muy duro. Así que, si hubiera algo de esto, esto podría estar golpeando muy duro a la familia. Sí, claro, porque es complicado. Y puede ser un tema... Es de las cosas que más golpean... Junto, hay... Esto, los cambios de casa son otras de las cosas que golpean a los adultos mayores, por ejemplo, muy fuertes. Pero una ruptura matrimonial es de las cosas que más golpean en la vida de las personas. Muy bien, pues vamos a estar muy atentos a todo lo que sucede, a las informaciones que nos lleguen desde la corona británica. Claro. Anita María, mantente en el palacio. Es que está en el palacio de gobierno de Chile, pero... Mantente en el palacio nomás, cualquier cosa nos golpea la puerta, así, un, dos, tres, chiquillos, tengo novedades que vienen directamente desde Buckingham. Pero en el palacio de gobierno sí va a haber novedades. Sí va a haber novedades. Tenemos mucho que hablar de ciertas cosas que están pasando en el... O sea...